¿Qué pasa? A ver tú, igual se me corta, si me corto te vuelvo a llamar, ¿eh? Vale Sí, tú, tres, 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 siete horas Bien, bien ¿Qué? Ya te, sí, ya te viste con buena cara Muy duro, ¿eh? La marchina pesa un montón, macho Pesa A ver, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo Tú habla, sí ¿Me oyes, Cuscas? Sí, te oigo, te oigo ¿A mí qué hacer? Te oigo Pues eso, que nada, que muy bien todo Digo, que muy bien todo y que... Y que nada, que muy duro, muy duro, tío Muy duro, pues esto es muy duro Mucho calor Y la mochila pesa la hostia Pero bueno, estaremos ahí para lograrlo Hoy hemos terminado y mañana a las ochenta Vale, vaya A entrar y a darlo todo Mañana duro No sé qué está hablando de aquí la francesa Para pedir el teléfono Te digo que, bueno ¿Te vale eso así o qué? Sí, sí ¿Qué te acordáis? Bien, bien ¿Qué tal? ¿La fábrica o qué? Todo muy bien Sí Todos los chavales están colgando ahí Están colgando todos los chavales Las fotos con sus rosales Ah, es decir, tú, estoy comiendo bien Todo lo que como me entro en mente de puta madre Y de fuerza a ti no me encuentro bien Lo que pasa es que... Sí, dime A ver, que se me ha cortado Yo tengo que coger otra tarjeta de llamada Que son cinco minutos Pues nada, que todo bien Y que eso, que mañana a las ochenta Y que muchas gracias por todos los e-mails que estoy recibiendo Que da mucho ánimo A la gente Que gracias a todo el mundo ahí por el apoyo Y nada, tenemos una gema muy buena Y nada, tenemos un grupo ahí muy bueno Hemos llegado todos ya, hoy Y nada, se alegra mucho cuando vienen todos los compañeros Bueno, hemos tenido uno que la pasó un poco mal hoy Pero bueno, al final es el veterano Y ha conseguido, han sido terminados Y nada más, tío ¿Qué estáis? ¿Todo gente de la península O hay también algunos de otros países? Bueno, bueno, tenemos un alemán Pero que vive en Madrid Pero es, bueno, como si se... Un alemán que es de Madrid Pero bueno, majo, hay un tipo de majo Y nada, esto es increíble En medio de la nada, la que montan aquí Que tengo lado Y de lo que se vea en la tele a lo que es No tiene nada que ver O sea, no es... Es increíble esto El montaje que hay aquí de gente trabajando Cómo nos cuidan Todo el tiempo lo del helicóptero Cuando nos hace un barrido por todas las salidas O así, increíble Ya sea a 10 metros o... 5 o 20 del suelo No sé, una pasada ¿Y eso? ¿Ha salido todo o qué? Muy bien, majo, sí, muy bien Bueno, pues a disfrutarlo todo Y mañana sobe, sobe Acabarla con ganas, eh Con mejor cara que hoy Que tenía mala cara hoy Vale, vale, venga Venga, suerte Venga Un ánimo Agur, agur, agur 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 Agur